Trabajar en televisión te obliga a fijarte en tu apariencia y dejar de lado la dichosa etiqueta de si estamos gordas o delgadas. La clave está en cómo lo llevas. Por ejemplo, cuando piensas en un look office para ir al trabajo, cuando algo te sienta bien muchas veces resulta que no es cómodo. Esta falda de tubo estiliza tu figura, se ajusta la cadera perfilando las rodillas para potenciar tus curvas y la chaqueta de sastrería enfatizará nuestra silueta creando unas dimensiones casi perfectas. Tiro alto para estilizar la figura y potenciar la cadera, la americana con stretch para tener una comodidad absoluta, lo esencial centrar la atención en la cintura. En este look el corte recto compensa la figura. Una chaqueta sin mangas estiliza el cuerpo y el cierre del cinturón en la parte más alta de la cintura acentúa muchísimo mejor tu silueta. Espero que estos tips te hayan dado ideas para transformar tus office looks y para crear un fondo de armario esencial. Gracias. 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 Gracias.